Hola, te habla Gloria Rojave. Te invito a reprogramarte para que cada vez tengas una vida más consciente. Creemos que tenemos libre albedrío y de hecho parece que hacemos uso de él. Sin embargo, es mucho más fuerte la programación mental que tenemos. Hoy te voy a compartir un escrito sobre nuestras vidas en la expresión de programas de un libro de Enric Corvera. Me encanta. El libro se llama Visión cuántica del transgeneracional. Me encontré este texto precisamente preparando el taller sobre el enigma de los secretos familiares que vamos a tener durante el mes de septiembre. Resulta desalentador darse cuenta que nuestras vidas tienen muy poco de libre albedrío. Y de hecho, desde sabiduría espiritual, desde Escuela de Magia del Amor, resulta que el libre albedrío lo debemos usar solamente para fluir con la vida, no para luchar con la vida. Creemos que tomamos decisiones libremente. Entonces, encima que no sabemos usar el libre albedrío, lo hacemos con una programación mental. No nos damos cuenta que estamos condicionados por multitud de factores, creencias, prejuicios, tabús y sobre todo aprendizajes y programas ocultos en el inconsciente. ¿Cómo no vamos a sufrir? ¿Alguna vez has actuado en la vida de determinada forma que tú dices, yo por qué hice esto? ¿Yo por qué actúo así? A veces ni nos reconocemos a nosotros mismos. Creemos que nos conocemos. Y actuamos frente a determinadas circunstancias de unas maneras que nosotros decimos, no, esto no lo pude haber hecho yo, hasta pienso, sería que yo estaba poseído cuando hice esto. No entendemos por qué siempre volvemos a los mismos conflictos. Aunque nos esforcemos por cambiar de relaciones, de evitar repetir ciertas conductas, de frecuentar ciertos lugares para poder modificar nuestras historias, volvemos a los mismos. Es muy normal, por ejemplo, una mujer que desea quedar embarazada y siempre se enamora de un hombre que es estéril. Y si cambian de pareja, la nueva pareja tiene el mismo problema. Nos decía, dice Enric en su libro, una vez me dijo un amigo, todas las mujeres que me encuentro en mi vida son iguales, solo se diferencian por el nombre. Luego resultó que este amigo buscaba inconscientemente a su madre en todas las mujeres. Conocer historias, ser conscientes de lo que estamos buscando, ser conscientes de eso que nos ata, nos permite hallar pistas que emplea el inconsciente para mantener este tipo de relaciones. Así en el caso de todas las mujeres que buscaba este hombre, sus fechas de nacimiento, de concepción, siempre revelaron que eran el doble de su madre. Nos damos cuenta que comenzamos a romper patrones cuando algo parece que cambió. Y no parece que cambió, tú cambiaste cuando te hiciste cargo y no cambia como por arte de magia, debes hacerte cargo. Hija de papá alcohólico, primer esposo alcohólico, segundo esposo alcohólico, haces conciencia, te encargas de tu vida, asumes tu vida, dejas de culpar a tu papá, dejas de culpar a tu pareja, dejas de culpar a la otra pareja, el de más allá, el de acá. Y comienzas a asumir tu vida y después parece, para ti tal vez, que fuera casualidad y no lo es, que apareciera un hombre que es completamente astémio. Creemos que nos enamoramos de una persona porque es alta, por sus ojos, por su carácter, por lo que sea. El consciente siempre busca explicaciones a las actuaciones o a las elecciones del inconsciente. Muchos investigadores han demostrado que el inconsciente regula entre el 95% y el 97% de nuestras actividades mentales. ¿Se imaginan eso? El 95% y el 97% de nuestras actividades son del inconsciente. Por eso hay que aprender a vivir conscientemente, a reprogramar nuestra mente. Esto quiere decir que la mayor parte de la información que nos rodea, haya o no drama, está en el inconsciente. El inconsciente es el que se encarga de todo. Ante un acontecimiento cargado de emociones, de drama, el inconsciente lograba todo. Hasta el más mínimo detalle y lo guarda por si se hace necesario avisar al consciente de un posible peligro. Hay días que tú dices, amanecí tan triste hoy y no sabes ni por qué. Ni siquiera sabes por qué estás triste ni por qué estás deprimido. Entonces hay que buscar algo. Te sientas a veces en el drama de escuchar música, como siempre digo, la música del masoquismo. Toma este puñal, ábreme las venas, quiero desangrarme hasta que me muera. No quiero la vida, si he de verte ajena, pues sin tu cariño no vale la pena. ¿A quién viste hacer eso? ¿A quién recuerdas cuando era niño en ese drama? ¿Cómo te programaste? Es fácil pensar que las cosas que hay en nuestro inconsciente, en nuestro inconsciente, no controlan nuestra vida. Cuando vivimos inconscientemente, aflora cosas que no nos gustan, que nos incomodan, reacciones que tenemos. Por ejemplo, aversiones extrañas, miedos extraños que nos impiden a veces avanzar en la vida y que no comprendemos por qué. Hay gente que extrañamente le tiene terror a un gato, que no soporta determinado olor, objetos que le molestan, cosas que le afectan y no sabe de dónde vienen. Y simplemente, simplemente fueron informaciones que le transmitieron de su madre cuando apenas comenzaba la vida. Cuando estaba en el vientre de su madre, el proyecto sentido gestacional, las experiencias que su madre tuvo durante la época de gestación. Es muy seguro que hay una relación directa entre los movimientos de la madre y los del niño que está en el vientre. El olor de determinadas cosas, el malestar por determinadas situaciones, cosas que no podemos explicar y que están en el inconsciente. El propósito que tenemos de comenzar a vivir conscientemente es hacernos cargo de nuestra vida. Empezarnos a preguntar, ¿cómo puedo resolverlo? No a quién le voy a echar la culpa, ni en quién voy a descargar esto. ¿Qué cosas hay en tu vida que crees que no puedes controlar? Vivir conscientemente, meditar, buscar nueva información, reprogramar tu mente. Amamos tanto a nuestros hijos, amamos tanto a nuestra familia, no es sufriendo como les vamos a ayudar, no es tratando de interferir en sus vidas ni arreglándole los problemas, es yendo a nuestro interior a resolver los rollos que no comprendemos para que podamos avanzar. Y así es como servimos. El verdadero servicio está en trabajar nuestras propias limitaciones, asumir nuestra vida, dejar de esperar que los demás sean como queremos, dejar de culpar a los que llegaron antes que nosotros y preguntar, ¿qué puedo aprender de estas situaciones para poder vivir conscientemente? Esta noche, hoy, 10 de agosto del año 2021, tenemos un Instagram Live, voy a estar con el profe Oscar Torres. Con él vamos a estar hablando, ¿cómo es que conversan el cuerpo y la mente? ¿Cómo vamos a hacer para desde ese inconsciente mental, que también aprendimos, o le damos garrote al cuerpo o no lo valoramos? ¿Cómo le hablamos al cuerpo? ¿De dónde viene? ¿Crees que muchas cosas que vives en tu cuerpo son genéticas o hereditarias? ¿Cómo las vas a cambiar? ¿Dónde está libre albedrío? Si estamos repitiendo las historias, como unos loritos, con una información grabada y volvemos a lo mismo, una y otra vez. Hasta que, como dice Karyun, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, el inconsciente controlará tu vida y lo llamarás destino. Te hablo Gloria Rojave, te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia. Gracias. 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 Gracias.